¡Suscríbete al canal! En el activo de las fiestas del Bebedero en la Orotava, se celebró la tradicional exposición de coches clásicos del Club Solo de Ruedas Clásicos del Norte. La concentración y salida se llevó a cabo en el bar de Aguamanza, donde el amigo Miguel cada año se porta súper bien con el mundo del motor. El club entregó un detalle por la colaboración al restaurante Aguamanza. Un año más, en la cuarta exposición del Clásico de Bebedero Barto, 2013. Especialmente quisiera dar las gracias al restaurante Aguamanza, por todos los años que el año pasado me dejaron poner los coches aquí, otra vez este año. Y quisiera darle un detalle, ya que con el cable era con Miguel, no se encuentra, pero se encuentra aquí el padre. José Ángel Expósito colaboró con esta exposición con su empresa familiar Tasca Adrián en el Bebedero Alto. Soy José Ángel Expósito, un miembro más de esta familia que llevamos el negocio Tasca Casa Adrián. Y nada, hace dos meses que hemos abierto el negocio. Hemos colaborado haciendo dos paellas, para que la gente por lo menos pueda pinchar un poquito y ayudar a pasar también este calor. Y nada, yo también he traído mi coche, porque soy un amante del mundo del motor y del mundo de los clásicos. Y por donde quiera que vamos, pues también se suele hacer esto, de hacer una paella y cosas así. Entonces hemos, los familiares todos del negocio, hemos acordado de hacer una paella para colaborar con esta fiesta. Como comentó José Ángel, se inauguró hace dos meses con una gran fiesta de amigos, familiares y clientes, y hasta alguna canción en directo de un grupo de entusiastas. El presidente de las fiestas, Toño Marrero, y el secretario, Gregorio Perdigón, se mostraron contentos con esta exposición. Estamos en la fiesta de San Roque y San Agustín. Y nada, estamos aquí en el huachinche de José Ángel, Casa Adrián, que se ha portado muy bien con nosotros. Nos ha dejado aquí delante su negocio para hacer este evento. Y bueno, tenemos un día un poquito caluroso, pero bueno, a ver si todo va saliendo con normalidad y bien. Darles las gracias a los participantes que participan desinteresadamente en este evento de Coches Clásicos. Espero que lo disfruten y nada, que sigamos todos los años, por lo menos lo mismo, dándoles las gracias y que colaboren. Y no sé, nada más que decir. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!